Hola ídolos, hablar de Fernando Ginénez, hablar de una leyenda del Valencia Club de Fútbol con cerca de 500 partidos disputados entre el segundo equipo y el primero y es un ejemplo porque desde Chaval, desde la cantera, logró regar al primer equipo y eso le permitió también llegar a la selección absoluta española. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Hola, buenos días y bueno, en primer lugar agradeceros esta invitación desde ídolos porque siempre entrar en un grupo de ídolos, leyendas o como se pueda denominar siempre es un orgullo para los que hemos tenido la suerte de disfrutar de nuestro trabajo que en este caso era el fútbol. ¿Cómo recordás aquella época en la que empezaste de pequeño e hiciste todas las categorías juveniles en el Valencia? ¿Cómo recordás eso de ir trepando de a poquito? Pues lo recuerdo con mucho cariño y al mismo tiempo con mucho orgullo porque yo era un chaval de pueblo, como cualquier chaval de cualquier población quiero decir que no era de capital, no era de Valencia ciudad, era de Alboraya un pueblecito alrededor de Valencia. Yo empecé pues como todos en el colegio, jugué a fútbol en el patio del colegio y después pues me enganché a la escuela de fútbol de mi población de Alboraya y hubo un señor pues que me dijo de ir a probar a Valencia y bueno, se lo dije a mi padre y mi padre por supuesto que me llevó ese primer entrenamiento a las instalaciones del Valencia y bueno, es que esto era así cuando llegué a esas instalaciones que era donde existe ahora el actual Mestalla y el campo era de gravilla es que era de gravilla, era tierra pero con gravilla y entonces ahí entrenaba la escuela y entonces íbamos a probar ahí el hecho es que cada día te decían pues vuelva mañana o vuelva dentro de tres días al próximo entrenamiento y el usted vuelva se convertía cada verano cada verano en esa carta que esperábamos todos en el buzón que te decía los entrenamientos usted se debe presentar al entrenamiento día tal y esa carta llegaba afortunadamente cada verano a mi casa a casa de mis padres y hay una cosa curiosa en mis inicios que le explico yo muchas veces a los chavales sobre todo en las escuelas de fútbol y más aún porque lo tengo más cercano en la escuela que hemos creado nosotros desde la Asociación de Futbolistas de Valencia que les digo a los chavales que no se preocupen por pertenecer al Benjamina o a la Levina o al Infantila al B, al C, al D o al J que no se preocupen por eso porque yo siempre jugué en el B que no se preocupen por eso que si uno tiene cualidades confía en lo que está haciendo trabaja y bueno y las personas que hay alrededor pues ven que tienes posibilidades al final tendrás la oportunidad y podrás llegar a ser futbolista ¿Cuál fue para vos el mejor momento que viviste en el Valencia? porque luego es verdad que jugaste en el Sporting acabaste en el Levante pero en el Valencia que es realmente donde transcurrió la mayor parte de tu carrera ¿Cuál es el mejor momento para vos? El más bonito es el día que te dicen que vas a ir convocado con el primer equipo yo tenía 17 años me llamaron para ir convocado con el primer equipo un partido de UEFA contra el Esparta de Moscú yo es que no tenía ni el pasaporte y al día siguiente estaba volando hacia Esparta de Moscú con el primer equipo era la primera vez que cogía un avión era la primera vez que iba convocado con el primer equipo y entonces claro ese momento no se te puede olvidar nunca y después el momento de debut que fue en Mestalla contra el Salamanca minuto 20 o 25 de la segunda parte un cambio por Ángel Castellanos y bueno y ahí debuté el momento de cruzar esa línea o sea es inolvidable esa línea que divide el estar fuera del campo al estar dentro del campo eso no se puede describir porque hay que vivirlo pero crucé esa línea y bueno fue fue una emoción que no se puede olvidar o sea cada vez que la piensas que la recuerdas es como si la estuviese viviendo ahora mismo igual hay gente que no lo sabe por edad o por lo que fuera pero conseguiste el ascenso a primera división con Alfredo de Stéfano en el banquillo que se dice poco ¿cómo era don Alfredo en las distancias cortas? don Alfredo otro de los grandes otro de los que nunca hubiese pensado que podía haber tenido de entrenador ¿no? porque claro don Alfredo de Stéfano en mi época cuando yo tenía 18, 19, 20 años claro lo teníamos como uno de los mejores jugadores del mundo todo el mundo hablaba de los mejores jugadores del mundo ¿quiénes son? pues será Pelé de Stéfano y Cruyff entonces claro cuando yo estaba dentro del primer equipo del Valencia y dijeron de que venía don Alfredo de Stéfano pues claro era una ilusión enorme ¿no? decir bueno es que me va a entrenar uno de los mejores jugadores del mundo y y bueno hay que conocer había que conocer a don Alfredo de Stéfano yo afortunadamente he tenido la suerte de conocerlo como entrenador y después conocerlo como persona como entrenador era un entrenador que aunque él viese las cosas fáciles porque claro cuando eres mejor jugador del mundo como puede ser ahora Messi claro él lo ve todo fácil lo ve mejor dicho lo ve todo más fácil que los demás lo vemos por eso es el mejor ¿eh? y entonces hacer lo que él hubiese hecho o haría en el campo no es fácil de transmitir porque él sí que es capaz de hacerlo pero ¿cómo transmites a otra persona que haga lo mismo que tú estás pensando que deberías de hacer? eso es complicado muy complicado entonces él te dejaba la iniciativa te daba mucha confianza en en tu en tu iniciativa ¿no? pero en ningún momento te cortaba te decía no no eso eso así no o eso tienes que hacerlo de esta manera no primero te dejaba que tú lo hicieses de forma natural como tú crees que debes de hacerlo y después si veía algo que que podía mejorar a ese respecto pues sí que te lo indicaba pero nunca te cortaba nunca te cortaba y jugar en segunda división era pues como ahora por ejemplo la primera división cuando te enfrentas a Marigua a Barcelona que es pues bueno el equipo a batir ¿no? claro en aquel momento el equipo a batir en segunda división era el Valencia no había otro era el Valencia el equipo a batir y entonces yo recuerdo que en los partidos pues mis características mis cualidades o como lo quieras llamar pues yo tenía capacidad pues para aunque faltasen cinco minutos para terminar el partido tenía oportunidad de subir al ataque y subía al ataque como vamos como un avión ¿no? y me decía pero ¿dónde vas? que vamos ganando 1-0 ¿dónde vas? ¿dónde vas? que si perdemos el valor yo lo lo hacía lo hice de forma natural y nunca don Alfredo Di Stéfano me dijo que no pases de medio campo como ha habido otros entrenadores que sí que lo han hecho no te decían no pases de medio campo si tú te veías lo hacía de forma natural y además lo hacías convencido de que podías conseguir un buen ataque o podías conseguir una buena jugada de finalización y que pudiese terminar en gol ¿por qué tenía que cortarme? eso lo entendía don Alfredo Di Stéfano y por eso te digo que es un ejemplo de igual que me lo hizo a mí lo hizo a otros compañeros ¿no? tenía la capacidad de enseñar pero sin cortar la naturalidad que sabe hacer cada uno ¿crees que eso puede pasar ahora con Zidane por ejemplo? porque realmente los resultados están ahí Champions dos ligas y él hacía todo muy sencillo no hay jugadores en su equipo que quizás tengan las mismas características que él pero lo que te decía la realidad es que los resultados están ahí ¿crees que Zidane puede parecerse un poco Alfredo Di Stéfano en ese sentido? Es posible es posible que sí es posible que sí porque porque Zidane claro tiene tiene a los mejores jugadores o si no son los mejores yo creo que tiene una selección de si los mejores jugadores que puede que puede conseguir el Madrid ¿no? en cada posición en aquel momento el Valencia tenía los mejores jugadores para jugar en segunda división con unas cualidades muy buenas entonces Di Stéfano tenía lo mejor que podía conseguir y en este caso Zidane tiene una selección de lo mejor con lo cual lo único que tiene que hacer es no querer que que jugadores que han jugado en su posición hagan lo mismo que hacía él pero sí que lo que tiene que dar es como te decía antes naturalidad a las cualidades y a lo que cada uno puede desarrollar y dentro de eso sí que intentar modificar o más bien que modificar mejorar aspectos que él cree que se pueden mejorar bien defensivos o bien ofensivos ¿no? pero nunca sin cortar la iniciativa de de los jugadores porque cortar la iniciativa de los jugadores es como decir a ver si yo te he traído aquí porque tienes unas cualidades y ahora te digo que no hagas esto o sea ¿para qué te he traído? te voy a preguntar sobre un jugador fetiche que tenemos en Ídolos que es Mágico González te llegaste a enfrentar a él en varias ocasiones y si no me equivoco en algún momento dijiste que fue el delantero uno de los más difíciles que marcaste sí era para tanto Mágico González podía haber sido el mejor jugador del mundo no lo digo yo porque yo creo que lo han dicho grandes jugadores yo creo que Estefano incluso se lo oí decir alguna vez Mágico González tenía tenía todo para ser el mejor jugador del mundo tenía velocidad tenía regate tenía pues esa magia que tiene un futbolista cuando cuando es grande ¿no? cuando naturalidad otra vez vuelvo a la palabra naturalidad cuando uno hace las cosas y le salen las cosas con naturalidad parece que no no le cuesta esfuerzo Mágico González si lo tomas por una temporada el mejor jugador del mundo puedes coger tramos de jugadas de él en una temporada es el mejor jugador del mundo pero claro jugador del mundo no puede ser solo una temporada o un partido el mejor jugador del mundo tiene que ser pues pues el ejemplo lo tenemos ahora porque es lo que estamos viviendo y es la verdad el jugador es como Messi o como Ronaldo que no es una temporada ni son dos ni son tres ni son cuatro son llevan ya siete, ocho, nueve temporadas mostrando lo que ellos saben hacer y eso fue lo que le faltó a Mágico González esa continuidad de seguir mostrando que era el mejor jugador del mundo pero eso porque viene arrastrado viene arrastrado porque estamos hablando hace 20 años 20-25 años los futbolistas no teníamos las posibilidades que tienen ahora los actuales futbolistas de tener gente alrededor que te sepa orientar que te sepa dirigir que te sepa mejorar no en el aspecto puro y duro de la cualidad futbolística sino fuera del fútbol hay un entrenamiento invisible que eso nos lo enseñó un entrenador que se llamaba Víctor se llama Víctor Espárrago que existe el entrenamiento invisible y el entrenamiento invisible es casi más importante que el del día a día cuando estamos entrenando todos los compañeros y el entrenamiento invisible es el que te prepara para que cuando llegue el día del partido cuando llegue el momento del entrenamiento estés o puedas estar al 100% ese entrenamiento invisible Mágico González desgraciadamente no lo pudo tener no tenía gente a su alrededor que le pudiesen orientar en en esa mejora personal no futbolística sino personal él salía a la calle y en cualquier sitio podía podía comer podía cenar podía dormir porque cualquier vecino de Cádiz estaba encantado de que pudiese estar con él y él tampoco le importaba era 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 una persona en ese aspecto era una persona maravillosa pero pero quiero decir que no le benefició no le benefició en el aspecto futbolístico de poder ahora decir que Mágico González fue uno de los mejores jugadores del mundo para mí podía haber sido uno de los mejores jugadores del mundo para mí enfrentarme a él era era muy 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 jodido pero pero también era era bonito yo siempre quería enfrentarme a los mejores ¿no? ¿Qué le hacía tan difícil defenderlo? porque si uno se pone a ver la cartera de delanteros con la que tuviste que enfrentarte Stoico, Ronaldo no sé si tocó defender a Maradona cuando estaba en el Sevilla Bebeto ¿qué le hacía tan difícil y diferente? imprevisible la palabra es imprevisible ya no sólo por el espacio que ocupaba en el campo porque no sabía dónde estaba aquí estaba allá no no era no era un jugador que decía bueno este está más en parte derecha en parte izquierda juega más arriba ¿no? iba por libre quizá muchas veces como como lo hace Messi también ¿no? que está aquí hasta allá no sabes por dónde está está entre medias líneas la hacía imprevisible pero es que después cuando lo cogía el balón también era imprevisible totalmente o sea era imposible saber era imposible y eso era lo que le hacía ser tan difícil de marcar primero que no sabías dónde estaba entonces eso para un defensa desorienta pero con mágico era muy difícil yo recuerdo una jugada en el córner en el córner izquierdo de Carranza bueno con el izquierdo para mí era con el izquierdo porque era nuestra portería ¿no? pero estar con un compañero en el córner en el mismo córner en el mismo ángulo ese que que está pintado ahí en el córner sí sí y y salir de ahí salir de ahí llegar hasta mitad del área ¿eh? y hacernos gol y dices bueno pero ¿cómo puede ser? pero si estaba de espaldas ahí en el banderín tocando el banderín y después sale de ahí nos tiene que pasar a dos o tres y después aún consigue hacer el gol pero ¿cómo ha sido esto? yo creo que al fútbol playa hubiese sido también un vamos un ídolo total ¿no? porque él le daba igual a la superficie levantaba el balón lo tocaba o sea y con ese terreno de juego ver lo que hacía pues te hacía pensar que podía haber sido uno de los mejores jugadores del mundo y yo lo recuerdo con mucho cariño tu último partido con la camiseta de Valencia fue nada más y nada menos bueno tu último partido partido a la mitad no pero partido en dos partes fue en la famosa final de la copa del rey ante el Depor que se jugó en el Bernabéu ¿qué? no sé ¿te quedó la espina de haberte querido o de haberte despedido del club de tu vida de otra forma? por supuesto que sí sobre todo cuando yo estaba convencido no es que estaba convencido es que vamos no tenía ninguna duda que iba a continuar dos años más en el Valencia ¿no? pero no fue así no fue así me sentí engañado me sentí me sentí muy mal por cómo fue fue el tema por cómo fueron las cosas y bueno ese partido fue mi último fue una pena porque porque aún siendo así pero al final haber conseguido un título pues nos daba un título a una generación que vino de segunda división que ascendió que consiguió en dos años después del ascenso estar siempre entre los cinco primeros y bueno era el premio a una generación que yo creo que fue muy buena de futbolistas importantes para la historia del Valencia ¿no? además futbolistas internacionales también y futbolistas que salieron a otros equipos y fue una pena fue una pena esa pero fue mi último desgraciadamente para mí fue mi último partido con el Valencia esa final de la Copa del Rey que se jugó en dos partes y y bueno sí la recuerdo como con tristeza con tristeza porque primero porque la perdimos y después porque porque no era ni mucho menos lo que yo yo tenía pensado de hacer en el Valencia ¿no? que era terminar mi vida deportiva en el Valencia estuvimos nosotros con Lendoiro hace un tiempo y volviendo al partido ese del Bernabéu de tu tío partido él nos contó que para él la final esa fue una venganza por lo que había pasado el año anterior en en Coruña por el tema este de de la prima del penalti ¿crees que él se sintió o sea que él lo tomaba como una venganza más por haber perdido el penalti por el tema de la prima del Barcelona? a los jugadores del Valencia por no perder ese partido sí y si hubiese sido al revés yo le preguntaría si hubiese sido al revés que no hubiesen fallado el penalti que lo hubiesen marcado que hubiesen sido ellos campeones ¿qué pensarían en Barcelona? claro sería lo mismo ¿no? o sea yo es que no lo encuentro claro cuando uno pierde un campeonato en estas circunstancias le puede echar la culpa a mil cosas pero nunca se lo puede echar al equipo contrario que es un equipo que mira en ese partido si nos hubiésemos ido 0-2 en la primera parte no hubiese pasado nada porque los tuvimos para irnos 0-2 perfectamente pero claro y va el partido 0-0 0-0 y se encuentran con un penalti ¿cuántos equipos quisieran tener la oportunidad de ganar un campeonato con un penalti en el último minuto pero que falle o no lo falle es que ya no depende de nosotros ni del portero o sea es que el portero ¿qué hace? ¿se va de la portería para asegurar que lo van a marcar? claro eso ya no dice nada como profesional de los futbolistas nosotros hicimos lo que teníamos que hacer era jugar un partido de fútbol e intentar ganar el partido y no lo ya te digo no lo ganábamos 0-2 porque el balón no quiso entrar pero después que nos acusen a nosotros de que ese penalti pero si es que el penalti lo hicimos nosotros claro o sea es que el penalti lo hicimos nosotros ¿eh? entonces es al revés yo estoy seguro que todo el barcelonismo estaría diciendo mira en el último minuto para que no hayan dudas y para que no haya posibilidad mira han hecho el penalti para que gane el campeonato del Depor es que estarían pensando lo mismo o sea nosotros teníamos todas las de perder pero nadie se paró a pensar que que hicimos lo que tiene que hacer un profesional es jugar a fútbol intentar ganar el partido y ya está y después si falla en el penalti o sea venganza venganza lo tomará él como venganza nosotros no teníamos ninguna venganza hacia absolutamente hacia nada y creo que nos trataron muy mal los años siguientes cada vez que íbamos allí pues de la forma que lo hicieron tirándonos piedras al autobús rompiendo los cristales o sea creo que no que fue totalmente injusto y además te voy a decir una cosa yo personalmente no lo digo ahora y lo lo dije en su momento si si prefería que hubiese ganado alguien ese campeonato era el Depor por dos cosas porque primero la competición es mucho más bonita es mucho más agradable para el aficionado al fútbol de que no sea siempre el Madrid y el Barcelona quienes ganan ganan el campeonato que le están saliendo rivales le estaban saliendo rivales que podían competir y podían ganar también el campeonato y segundo porque tenía dos compañeros que habían sido compañeros míos durante muchos años en el Valencia Club de Fútbol que eran Nando y Boro yo lo entiendo que a nivel de aficionado pues como presidente no lo entiendo que pueda ser una venganza pero bueno si lo estima así yo no tengo nada que decir jugaste 11 partidos para la selección absoluta y jugaste con nombres de Sabayer o Estaba Suizarreta estaba Luis Enrique pero había uno que sobresalía bueno sobresale ahora pero en esa momento que era Pep Guardiola cuando él estaba jugando con la selección española tú o los compañeros ¿le veíais eso de posible entrenador de al final ser lo que fue? Es lo que hablábamos antes al principio de don Alfredo y Estefano o de Zidane que dentro del campo es como más fácil para ellos porque están están en movilidad y están en contacto con sus otros compañeros y pueden pueden dirigir mucho más fácil que desde fuera que desde fuera no puedes hacer solo que puedes hablar pero no puedes no puedes actuar ellos tenían la capacidad como Pep que tenía la capacidad de dentro del terreno de juego ver las posibilidades que tenía tu equipo con referencia al equipo contrario y dirigir dirigir a sus mismos compañeros pero además podrás dirigir de una forma que no sea contradictoria con la del entrenador porque claro tú puedes dirigir dentro del campo pero pero el entrenador si si ve que que hay que hacerlo de otra forma pues no puedes entrar en contradicción pero yo creo que jugadores como Pep que sabían dirigir dentro del terreno de juego sabían cómo hacerlo es muy importante ver las 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 pautas de de los momentos del partido cuando cuando se puede apretar cuando hay que dejar un poco llegar al equipo cuando hay que respirar cuando respirar como equipo cuando hay que atacar cuando hay que hacerlo con más profundidad cuando hay que hacerlo pues tocando más el balón eso no lo vemos todos los futbolistas no lo vemos cada uno tiene sus cualidades y uno lo ven más fácil y lo ven enseguida y otros no pues no lo vemos ¿vale? entonces Pep Guardiolal lo veía igual que Luis Enrique Luis Enrique a pesar de 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 ser un un delantero que yo cuando juego contra contra él me ha dado muchos problemas porque es un como como se suele decir lo voy a decir así la palabra es un un tocapelota ¿no? entonces los delanteros así molestan mucho a a los defensas Luis Enrique era un tocapelota entonces él sabía también fijarse en los contrarios y ver la posibilidad donde podía tener más posibilidades de de hacer daño y eso sabe transmitirlo yo que afortunadamente ahora tengo la posibilidad de estar de estar con ellos lo veo lo lo tuve como 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 compañero y ahora y ahora está en la selección española como como entrenador y lo veo sabe transmitirlo sabe transmitir y eso es muy importante porque yo creo que una de las mejores cualidades que puede tener un entrenador es saber transmitir lo que quiere si eso lo consigues tienes mucho ganado con la selección fuiste habitual en las convocatorias con Clemente entendiste que pases de ser un habitual a que te dejes fuera del mundial no no ni lo entendí ni lo entiendo ni se lo voy a preguntar estabas con parte del equipo sí tuviste la convocatoria te tuviste que ir a casa súper negociado entiendo hombre me fui a casa muy mal muy mal muy mal llorando vamos llorando no me tengo que esconder de eso porque porque además en aquella época era muy difícil ir a la selección ¿no? y entonces teníamos la suerte de que dos valencianos y un tercero que era Boro estaba en el Depor tenía posibilidades de ir también a la selección y para nosotros era una ilusión enorme ¿no? entonces nos vimos en esa situación tan favorable que no teníamos ninguna duda que íbamos a ir los tres a la selección y en este caso yo menos que menos duda que ninguno de ellos porque yo además de haber ido a esos 11 partidos anteriores fui titular en todas en todos los partidos fui titular y no teníamos ninguna duda sin embargo pues nos reunimos toda la plantilla era pues ya final de temporada aprovechamos para hacer una comida todos juntos y fuimos toda la plantilla a escuchar cómo daban la lista de la selección para el Mundial 82 de hecho hicimos la publicidad de la ropa de los trajes y demás y estábamos y bueno fue tal el golpe de de escuchar esa lista y y no escuchar el nombre de Giner que que nos quedamos todos esperando como 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 diciendo no no esperar que no que faltará uno falta uno pero ese uno no no salió nos quedamos todos callados o sea de hecho nos quedamos todos callados íbamos estábamos con el café el postre del café y y ya pues yo me fui y lo pasé muy mal la verdad es que lo pasé muy mal era mi última oportunidad como como futbolista tenía tenía bueno en ese momento pensaba que era mi última oportunidad tenía 29 años ¿no? y jugar un mundial pues era lo máximo para cualquier futbolista ¿no? y y nunca le he preguntado nunca le he preguntado porque es que yo creo que sus razones tendría no no las entiendo no las entendí nunca pero pero ¿para qué le voy a preguntar ahora? no sé es como meterle en un compromiso y no no lo necesito no lo necesito porque ya no puedo no tiene vuelta atrás ya no puedo hacer nada pero él siempre es verdad que en cualquier entrevista que le han preguntado por mí en este aspecto siempre es verdad que ha reconocido que está que se arrepiente es un como una espinita que le ha quedado ahí que se arrepiente entonces yo con eso tengo bastante ¿no? algo algo le haría algo le motivaría para para que no fuese ¿no? no lo sé pero pero es así hablamos con Fernando Cáceres hablamos con Paco Gémez hablamos con Amedeo Carboni y coincidieron todos en que el fútbol de antes era diferente era más agresivo entre comillas porque no estaba el VAR pero agresivo no de ir a partir a alguien sino bueno muchas veces deportivo exactamente ¿te tocó alguna vez vivir una situación en la que tuvieras que acojonar a alguien? sí por supuesto que sí ¿tienes alguna de esas? claro que sí mira te voy a contar una anécdota siempre dentro de la de las normas de juego siempre dentro de las normas de juego y el respeto que se merecen todos los compañeros porque al final somos todos compañeros cada uno defiende su equipo y eso es lícito y está bien entonces nosotros utilizábamos una estrategia entre mi compañero Camarasa y yo Serer también en alguna ocasión utilizábamos una estrategia de eso que dices tú de acojonar ¿no? utilizábamos una estrategia que era muy graciosa para nosotros porque después nos hemos reído muchas veces de ellas y era cuando algún futbolista de estos por no nombrar a ninguno nos tocaba un poco las narices entonces ya nos cabreábamos ya nos cabreábamos pero entre nosotros entre Camarasa y yo o Serer nos cabreábamos entre nosotros pero nos cabreábamos delante de su cara delante de este de este delantero nos cabreábamos ahí como diciendo que lo marco yo no que lo marco yo no tú lo marcas después no que lo marco yo déjamelo aquí déjamelo a mí que después ya te tocará a ti y nos poníamos así delante de él claro y a quien nos miraba y yo yo recuerdo uno que es lo digo el nombre porque él lo ha contado también es Onésimo Onésimo que era un jugadorazo también de habilidad del balón de salir de un regate de la línea de claro y nos miraba y nos decía a ver que no os preocupéis que yo me voy allá a la esquina no os preocupéis por mí decía no os preocupéis por mí que yo me voy y bueno y utilizábamos cosas de esas pero bueno sí que es verdad que el fútbol ha cambiado esas cosas no es que sean ni mejor ni peor pero eran eran diferentes en aquellos tiempos y el juego más agresivo también creo que se ha perdido se ha perdido un poco pero el juego más agresivo desde el aspecto deportivo es difícil o sea se lo están poniendo mucho más fácil a los delanteros o a la gente con habilidad para jugar al fútbol que sí que está bien o sea no estoy hoy yo creo que por ejemplo me hiciste acordar de un nombre porque yo creo que Javi Navarro estuvo contigo una temporada sí y Javi Navarro era de los que iba a pelar pie claro claro era agresivo hoy Javi Navarro igual hoy podría lo tenía muy complicado para jugar igual que Pablo Alfaro también lo tendría incluso yo también lo podría tener más complicado ¿por qué? porque mira yo siempre digo que el VAR no es que bueno el VAR digo las imágenes a cámara lenta no es que no sean reales pero engañan la diferencia entre tocar el balón o tocar el pie del jugador es una milésima es una milésima de segundo es la diferencia tú vas al pie o vas al balón o sea si tocas el balón te dicen que ha sido el balón si tocas el pie te dicen que ha sido a romperlo no es una milésima de segundo es la habilidad o la velocidad que tiene uno o la astucia que tiene uno de llegar antes que otro o las entradas por por detrás que antes se hacía mucho yo las he hecho infinidad de veces de robar el balón por detrás que te tiras por el lado del jugador contrario y rebañas rebañas y te quedas con el balón claro eso ahora es que estás arriesgando que te saquen tarjeta roja claro y no es así no es así porque la intención no es la de darle una patada al contrario por detrás claro eso si no has sido futbolista es difícil que esas intenciones los árbitros las tomen como 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 te estoy explicando porque es difícil si no has jugado a fútbol es difícil ver algunas intenciones igual que la de los codos la de levantar los brazos es que se pueden levantar los brazos perfectamente una cosa levantar los brazos y otra hacer la mención de cuando levantas el brazo moverlo con la intención de golpear al compañero al contrario en su día votaste a favor de la compra de 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 para que el comprobara en Valencia bueno he leído también en entrevistas que hiciste que bueno que sentiste mucha presión y que no sé si habías pensado en que el voto fuera privado y te dijeron que no al fin y al cabo te arrepentís de haberle votado o o crees que que está bien bueno después con el tiempo las cosas no parece que son lo que han sido ¿no? lo que lo que eran en su momento yo primero recordar que yo no voto como como persona física yo voto en representación de de la asociación de futbolistas del Valencia que era miembro del patronato de la fundación del Valencia Cruz del Fútbol ¿no? entonces tuve mucha presión claro que tuve mucha presión vamos lo lo pasé mal porque incluso pues cada vez que iba al estadio pues me incriminaban de 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 ver lo que votaba a ver a quién votaba claro que querían que votase querían que votase una 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 empresa ¿no? y y claro yo se me ocurrió decir porque no es que se me ocurrió decir es que lo dije porque porque la ley lo lo así lo dice y lo permite y se debe de hacer que la mayor libertad que puede haber en un voto es que sea secreto es la mayor libertad que pueda haber tú con un voto secreto vota realmente lo que tú crees que 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 tienes que votar ¿no? entonces dije eso y bueno se me echaron más en contra aún claro como como pensando que si yo quiero el voto secreto es para que no sepan lo que yo he votado pues pues sí lo pasé muy mal el caso es que no fue así no fue así y entonces bueno cuando fue el momento hubieron dos dos momentos de votaciones según lo que nos mostraron en un powerpoint de la comparativa de todas las empresas pues realmente la que salió era la mejor era la mejor quiere decir que si hubiese sido el voto secreto yo hubiese cambiado de opinión no no hubiese cambiado de opinión porque era la mejor pero quizá hubiesen salido muchas más que las que salieron en contra que a favor porque tenían libertad de expresión yo la tuve porque yo dije que votaría lo mismo secreto o sin secreto entonces no había duda no había duda otra cosa es lo que ha ido pasando a través de de estos años pero en ese momento no me puedo arrepentir cuando yo creo que se ha votado lo mejor y que después en ese momento todo el mundo estaba a favor resulta que en ese momento todo el mundo estaba a favor ¿crees que alguno de los votos a favor fue a raíz de la presión por miedo algún tipo de represalia no sé qué sé yo lo que sea sí algunos sí sí seguro que sí seguro que sí pero la mayoría yo creo que no porque porque es lo que te estoy diciendo es el ejemplo que te estoy poniendo porque era el mejor sobre las otras propuestas otra cosa es que las propuestas puedan estar o no puedan estar manipuladas yo creo que leyendas como vos y como Carboni son vos autorizadas para hablar sobre el Valencia y él nos decía que un equipo de fútbol por lo que generan los sentimientos de los aficionados no puede ser tratado como una empresa pero que él no sentía que Lim estuviera maltratando al Valencia ¿tú crees que estás por la misma línea que Carboni o crees que sí que un poco se le está maltratando? yo creo que el fútbol aunque lo manejen empresas no se puede tratar como una empresa estoy de acuerdo con Amadeo yo lo que creo es que las culturas son tan diferentes que no nos entendemos son tan diferentes que no nos entendemos o sea que Lim igual es incapaz de entender lo que lo que significa el Valencia para los valencianistas sí sí yo creo que no somos capaces de establecer ese lazo de unión que nos pueda llevar a los dos a entendernos este desencuentro que tenemos ahora mismo con la afición con los medios con con el aspecto general de lo que es el fútbol aquí en el Valencia ese desapego yo creo que no beneficia ni a ni a ellos ni a nosotros ¿no? a nosotros nos perjudica muchísimo más porque al final esto del sentimiento es algo más claro es algo más pero pero para ellos el sentimiento mira es tan fácil como decir el sentimiento no me da dinero no vende por mucho sentimiento que tengas pero ¿qué saco de ti? no 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 me ofrece beneficios la realidad es que las cosas no están no están bien y de hecho quizás los movimientos de mercado sobre todo de salida no ha sido muy bueno ¿no? porque por ejemplo Ferran Torres con los números que se manejan hoy en día en el fútbol se ha ido solamente por 25 millones de euros al City ¿qué te parece esa venta? porque es una joya me parece una lástima de cara a a que el Valencia está trabajando mucho tiempo en intentar gestionar la cantera para que puedan salir futbolistas y que una vez llegan a pues a a insectarse ya en esa primera plantilla y empiezan a despuntar y a ver que realmente tienen posibilidad de ser grandes jugadores se vayan ¿no? es como crear crear la joya y y después no no quedártela en tu en tu propia empresa ¿no? sino venderla ¿no? pero además venderla por un dinero que dices bueno está bien pero pero no no lo que esperábamos ¿no? ¿en qué sentido crees que pudo afectar la salida de Parejo al Villarreal y de Rodrigo al Litz a la a la plantilla? porque sumado a eso además está Gonzalo Vélez que es un futbolista extraordinario pero que en el Valencia no acaba de tener una regularidad porque tiene un partido muy muy bueno y luego pasa 3-4-5 que no acaba siendo regular sí hombre yo creo que la salida de Rodrigo de Ferran de Dani Parejo pues debilita debilita la plantilla ¿no? al mismo tiempo también pienso precisamente en lo que he vivido como generación en aquellos momentos aunque pensemos que son muchos años y que el fútbol es diferente y tal pero yo creo que en este aspecto es muy parecido podemos pensar la plantilla se ha debilitado estamos muy mal tenemos una situación económica pues difícil una situación deportiva difícil pero eso ahora mismo nosotros no lo podemos solucionar lo que sí que podemos solucionar es decir hace creo que son 35 40 años no 35 el Valencia bajó a segunda por una situación muy mala que tenía tanto económica como deportiva y a partir de ahí creció tanto a nivel de club como a nivel deportivo con gente de la cantera claro esa gente de la cantera es la que ahora pues está intentando pues sacar esto adelante hay que ver las cosas positivas y las negativas las negativas es que dejar ir a estos futbolistas pues debilita la plantilla la cosa positiva es que vamos a poder echar mano de gente de la casa que creo que es válida que tengamos paciencia para para intentar aguantar pues claro eso ya depende de cada uno pero es que no tenemos más remedio no tenemos más remedio que apoyar a los futbolistas apoyar al entrenador el entrenador también sabe la situación que existe podrá estar de acuerdo o no en cuál es la situación actual pero lo que sí que tengo claro es que es un gran profesional y que intentará sacar lo mejor de esta plantilla pero claro es más complicado es más complicado para él como entrenador y es más complicado para la afición pensar que pues que en los próximos años va a ser difícil tener competir con los dos o tres primeros de de la liga ¿no? bueno desde hace mucho tiempo bueno desde hace tiempo ya estás en la asociación de exfutbolistas de futbolistas no de exfutbolistas del Valencia ¿quiénes estáis? ¿estáis todos? estamos todos la asociación de futbolistas del Valencia por eso se llama asociación de futbolistas del Valencia antes era asociación de exfutbolistas pero eso lo suprimimos hace ya varios años porque entendemos que a la asociación de futbolistas pertenecen todos aquellos futbolistas que han pertenecido a alguna categoría federada del Valencia Club de Fútbol y con esto incluimos a los actuales a través de Xiaomi de Gallá pues saben perfectamente es nuestro hilo transmisor de la plantilla y saben perfectamente en qué utilizamos el dinero que aportan ellos cuáles son las acciones que hacemos y al mismo tiempo también les hacemos les hacemos ver que después del fútbol sigue habiendo vida que después del fútbol hay como unos 50-60 años más por delante que tienen que vivir y que el fútbol se acaba un día y que después tienen que seguir manteniendo cada uno intentar mantener su estatus pero eso no se hace esperando en casa Fernando fue un verdadero placer para mí y para ídolos en general tenerte te agradezco muchísimo espero que te lo hayas pasado realmente bien como nos lo pasamos nosotros por supuesto que sí que me ha gustado me ha gustado la entrevista me ha gustado pertenecer a este este grupo de ídolos o de leyendas porque siempre es bonito que te recuerden que sepan también la gente la afición las personas que nos conozcan lo que hacemos después del fútbol y que bueno que esta situación esperamos que no se prolongue que se cuiden todos muchísimas gracias gracias a vosotros suerte gracias y ¡Suscríbete al canal!